¿Qué onda gente? Bienvenidos a este nuevo video de Solucionel135 Estamos en un nuevo video Hoy vamos a jugar Granny 2 Bueno, al final no te lo puedo restar ¿Qué más les digo? ¿Qué más les tengo que decir? Les quería decir y comentar Que este canal También podría jugar Roblox Y bueno, mucha gente Que son amigos míos Que conviven conmigo en el colegio Saben que yo suelo jugar Brawl Stars El tema es que yo Al tener Roblox ¿Ya bajó la vieja? Ay, que crico Ah, dale viejo de mierda Chupate esa Viejo pelotudo Abrite 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 Dios mío ¿Qué querés? ¿Qué querés que pierda? Parece a propósito ¿Qué querés que pierda? ¿Qué querés que pierda? ¿Qué querés que pierda? Toda la vieja está Pero es que a propósito, boludo Nada, boludo Nada, boludo Pero por Dios Lo sentí muy cerca No sé, pero cada vez que mato a la vieja Viene el viejo Así que Voy a estar atento La safe key Ok La door Ok Casi es como una llave I see you I see you Puta madre, wey Creo que me pegaron un perro Dame la llave, hijo de crepita Cúpate esa Y dejamos la llave acá En un mueble Como todo niño educado lo haría Pero yo no soy un niño Ni tampoco educado Así que Lo dejo ahí por preferencia Nada, boludo ¿En serio? Ok No hay nada Algo que me impote Teresa acá arriba Verga Ok Eso Aquí tenemos Uno, dos, tres objetos Que son Indispensables para ganar No, no quiero eso Dios mío Pero Lleva media hora Tocando a la vieja Que venga Ahora que viene corriendo a la vieja Le meto esto En toda la jeta Lo rápido que viene el viejo ¿Por qué no me deja levantar? Ajá Métete esto para el culo Vamos ¿Qué hay acá? Nada Perfecto ¿Qué hay acá? Nada La llave del bote ¿No sirve? No Está el fusible ahí Pero tampoco nos sirve Voy a bajar con el taser Y voy a buscar más objetos Por ahí Me faltaría la crowbar Y la paddle Ok Che Tiempo récord De granny ¿Posible? Ah Y la door Aunque yo la tengo Pero bueno X de lol Si la crowbar No está en donde el chaneque No sé dónde podría estar Acá que hay fotos Bueno no me sirve Tendría que matarlos De vuelta a los viejos Si es que vuelven a aparecer Nada boludo En serio Acá yo me fijé que había No hay mucho Tiene una pinta Que va a salir por abajo El viejo Ahí está Por Dios mío Al fin Un siglo Se tardó Un siglo De lluar De lluar De lluar De lluar Mierda Mierda Que S... 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 Más vale No esté el viejo abajo, porque si no Ok Ok, la escopeta Por ahora no me hace mucha falta la escopeta Tengo el taser Ok, nada Como yo no esperaba Tengo que ir arriba Capaz que ahí esté la padlockay Y ya me puedo ir Creo, no sé Probablemente tengo que evitar a los viajardos Que posiblemente Estén por... Si yo no... Yo soy inteligentísimo, boludo Ay, ahora corre Por donde vino el viejo Veo el viejo Ay no, yo me voy Me llega a matar el viejo acá Tejor que me meto un palo por donde ya sabes Venga Terjuar Listo, boludo En 12 minutos Creo que ni me va a hacer falta editarlo Bueno, soy buenísimo en 12 minutos Bueno gente, hasta aquí este video Espero que les haya gustado Yo no me tengo un gig Porque ya ni batería tengo Así que bueno No vemos gente Capaz que hoy Bueno, hoy es jueves Y posiblemente este video Lo sube el viernes Y tengo varios videos por hacer Así que estaré muy ocupado Y capaz que encima ya vienen las clases Nooo Cuando venga a las clases Menos videos haré Pero bueno El poco tipo que pueda hacer videos Lo haré Nos vemos chicos Nos vemos en un próximo video Que se cuiden Tomen agua Chao